Las negociaciones de los recortes de Entusa se aplazan hasta mañana después de que la dirección de la empresa no se haya presentado en el encuentro fijado para la mañana de hoy. Los trabajadores han conseguido hablar con el alcalde a quien esperaron en la puerta del ayuntamiento. La primera cita para negociar los recortes será mañana entonces con el compromiso de asistencia del alcalde. Los trabajadores denuncian la dejadez del equipo de gobierno y rechazan la totalidad del plan de viabilidad. Aún así, Pedro Rodríguez confía en que se llegará a un acuerdo. Los sindicatos, en este caso los trabajadores, comprendan la situación que nos encontramos y que se llegue a un acuerdo. Los empleados temen que la intención del equipo de gobierno sea dilatar el inicio de las negociaciones hasta el fin del plazo en 15 días sin llegar a un acuerdo, ya que con o sin consenso la dirección de la empresa puede ejecutar los recortes propuestos. Pedro Jiménez también ha denunciado hoy la situación de la plantilla. Parece ser que se confirma abocando a los trabajadores a la convocatoria de una huelga indefinida porque no hay una actitud de diálogo ni hay una actitud de acercar postura. Hay una actitud irresponsable. Los trabajadores perfilan el futuro de la empresa en dirección hacia la privatización del servicio. Pedro Jiménez también coincide con ellos. No sabemos qué es lo que se pretende. La prestación de los servicios son obligatorios, con lo cual nos tememos que lo que se pretende realmente es crear las condiciones para que al final esta empresa se tenga que privatizar. En principio la dirección de la empresa ha planteado recortar líneas, suspender contratos ejecutando un ERTE que perjudicará a toda la plantilla y reducir los sueldos en un 30% de todo el personal, además de eliminar todas las plazas que se liberen por jubilaciones en la plantilla. Gracias. Gracias. Gracias.